Música Eso de toda manera se lo come Te puse hola No brother es que mándenme más mensaje A ver espérame Estamos en medio de una guerra A ver si puede aparecerme wey porque A ver ahorita Sabes que si le voy a tumbar la torre de una vez wey Wow el leñador A la madre el leñador solo la tumbó Honestamente eso no lo esperaba Uy no Valeo chile wey Creo que tiene la bola de nieve carnal Que no pegue mi torre eso Oh que bueno Wey tiene bola de nieve cabrón Uy el infernal Vamos Que bueno que si lo protegimos Ay wey se me gusta bien fuerte Fíjate que este combo esta muy duro eh Tiro primero leñador Y ahora tiro caballero Bueno Que bueno Que bueno Lo tengo que hacer Este mago está muy fuerte, el mago se encarga. Vamos, Infernal, brother, a ver tus emotes, ¿quieren ver los emotes? En esta cuenta no tengo tantos, en la otra sí tengo mucho más. ¡Ey, otro tucanazo, brody! Saludos para el que está mandando los tucanazos. ¡Saludos, carnal! ¡Ey, gracias, brother, por tus tucanes! ¡Saludos para el copa! Digo, Villa... ¿Qué? Perdón. Se corta tu nombre, güey, se corta, se corta, se corta. Digo, Villa... Perdón. Villa algo. ¡Para, para, 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 para! ¿Va a saltar la habilidad? O ya me la tiró. No sé. ¡Ah, Diego Villavicencio! ¡Carnal, saludos! Saludos, 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 saludos. Un abrazo, carnal. Gracias por esos tucanazos. Saludos, papucho. Papucho. Esta se la dedicamos al compa Diego. Que ha mandado un vergo de tucanes. Nos mandó a los tucanazos. Güey, si yo no lo hago de esta forma. Vamos a valer lo que es puro chile. ¡Oh, mandó más tucanes! No, carnal, pero me la van a dejar ir, brother. No, carnal, ¿de dónde saca tanto elixir? Esa es torre. Igual voy a intentar, pero no, ya no. Ya vi que no. De tu manera, él se iba a tener que matar a la princesa, güey. A la bestia, no te creas. ¿Cuántos tucanes mandaste? Mandaste cuatro tucanes, güey. ¿Ves? Hostia, la verna. Qué chingados, güey. Uno no puede estar tranquilito en la partida, güey. ¿Por qué te parten todo mal? Bien rápido, güey. Otra vez princesa al río, güey. Qué asco, güey. Mami, ya que se me ha roto todo otro cohete, güey. Hombre, güey. Ya no me da, güey. Me va a saltar algo para atrás. Ah, no. Qué raro. Disculpen lo del audio. Ok, perfecto. Listo. No. Oigan, es el vato que lleva a Tesla, ¿no? Tesla con hielo. Y dragon infernal. Ah, no, pero... Tal vez lo cambió. Mejor así lo dejamos. Los que dicen que juegue con Diego en el chat, gente, no puedo jugar dos partidas a la vez. Aguanten, aguanten, aguanten. Espérense, espérense. Espérense, espérense. Espérense, mijo. Espérense, mijo. Eres el brother. Pum, pum. Eso es bueno, ¿eh? Ah, qué mamagota, güey. Qué feo estuvo eso, bro. Puede meterle un hielo, güey. Pero me dio la sensación de que me iba a tirar algo más en plan predict y que iba a salir mal. Así que por eso no lo hizo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. No, pero para allá no... No, pero para allá no... No, pero para allá no... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! Por eso te iban el bolas... ¡Por eso te esperabas mejor! ¡No! ¡Pero! ¡Bueno, bueno! Bueno, bueno, quedó finida. Grandes bolas, aguantando. Si hubiesen muerto, me ganaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, pinche bad culero, güey Tiene que gastarme 5, no importa No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón